No quisiste contestar de nada, ni siquiera hiciste una llamada Le borraste de tus hijas en el chat No soy eso que perdí la caña, no soy eso que no yo en el alma Ya no sé cuándo y cuándo sigo estás No voy a molestarte de nada, no la quiero para mí No pensaremos que no estoy así Enamorado, luchándose en todos lados Sin señas y un beso, abandonado Tiendo el frío de tu amor, enamorado Vuelto demasiado, buscando para el pecado Sin señas y un beso, pasando por tu amor, enamorado No tengo el baño que te estoy cantando La historia de un amor que llegó acabando Atrasando, entonces fue llevando Como conmigo, gritando En el corazón que estamos bailando Tu cuerpo es un alma que me va jalando Como jugando hacia tus caderas Como la troma, tripando Se está llegando la noche, en la tierra del olvido La pared se está apagando Como un pisor encendido Que no se acabe la fiesta Se está bailando conmigo En la ciudad de la web Hoy contigo Me perdono si llego a esta hora Pero salió tarde la emisora Y pensé que pensé y pasó por allá No voy a molestarte en nada Porque nada quiero para mí Para saber que amor, que estoy así Enamorado Buscando de todos lados Sin señas y un beso, abandonado Viendo el frío de tu amor, enamorado Y vuelto demasiado Buscando para el pecado Desempleado Desempleado Pasando frío Como enamorado Enamorado Buscando de todos lados Sin señas y un beso, abandonado Desempleado Viviendo el frío de tu amor, enamorado Y vuelto demasiado Buscando para el pecado Desempleado Pasando frío Como enamorado Buscando de todos lados Sin señas y un beso, abandonado Y vuelto demasiado Buscando para el pecado Desempleado Desempleado Y vuelto demasiado Buscando para el pecado Desempleado Desempleado Buscando para el pecado Desempleado ¡Gracias por ver el video!